Muy buenas a todos, yo soy Serval y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda. Acabamos de conseguir a Regi Ice en la cueva insular porque hemos abierto la cámara sellada y hoy vamos a ir a por el tercero y último que es Regi Steel, que se encuentra en la tumba antigua. Así que vamos a venir para la zona de la ruta 120, bueno, creo que sigue siendo 120, pero es justo ahí en la intersección con la 121, entonces vamos a bajar hasta ahí abajo, ¿vale? Pues venga, venimos por aquí, se puede ir también desde... al agua. Aprovechando que tengo el repelente me voy a tirar por aquí. ¡Uy! Por aquí, por aquí y saltamos y saltamos, venimos hasta aquí. Sale el sol y nos venimos por aquí, nos metemos por aquí, con todos estos ya luchamos y tenemos aquí, otra vez lloviendo, la tumba antigua. Bueno, aquí para este necesitamos destello que se lo tengo que poner a Pikachu, es otro de los motivos por los que me puse Pikachu, aparte de para... aquí, para poder paralizarlo en caso de que no pueda paralizar el hormicón con sus... Drago Alientos, pues lo tenía a Pistachu que le puede hacer un Onda Trueno fácilmente. Pistachu olvida doble equipo y aprende destello, me da exactamente igual. Mientras que no le quite Onda Trueno, está bien, ¿vale? Y aquí tenemos como que no sé qué, el que lo consigue, el que brilla en el centro o algo así, ¿vale? Entonces nos tenemos que venir al centro de la sala y usar destello. Con Pikachu, ¡pum! y se abre la puerta, ¿vale? En Rubí y Zafiro era también en el mismo sitio, en el centro, pero usar vuelo. Aquí es destello, ¿vale? Y aquí está el último, que es el Regi Steel. Así que guardamos la partida, por si no lo cargamos, y a luchar. Con el último Regi. Aquí está, vale. Pues a este simplemente vamos a hacerle Drago Alientos. A este no es muy efectivo, así que le podemos hacer más para poder paralizarlo. Y si no nos lo paraliza, pues bueno, enviamos a Pikachu. Con Onda Trueno. Además, mientras que se vaya haciendo los maldiciones, pues Pikachu será más rápido. Aunque bueno, al final Pikachu es bastante rápido. Pero claro, es que nos saca 15 niveles. Pero esperemos no tener que llegar a ETA. A paralizarlo con él. Garra de metal. Bueno, este es el equilibrado. Bueno, esto yo creo que ya lo sabe todo el mundo, pero por si acaso alguien no lo sabe. Regirock es brutal con la defensa física. Regi Ice es brutal con la defensa especial. Y este no llega al nivel de ninguno de los otros dos. Es verdad que es mucho más reducido. Pero tiene las defensas ambas muy altas. ¿Vale? Sin llegar al nivel de ellos dos, pero muy altas. Entonces está equilibrado. Y a mí personalmente es el que más me gusta de los tres. No por diseño, sino por estadísticas y tal. Por diseño el que más me gusta es Regi Ice, la verdad. Vale, ahí hacemos otro Drago Aliento. Lo puedo hacer incluso uno más. Incluso lo puedo tirar un triturar. Que también es poco efectivo y no tiene staff. Le va a quitar un poquito menos. Ahí está. Y se sigue haciendo maldición. Que ahora le voy a tener que tirar un par de falsos tortazos, pero bueno. El ataque de Regi Steel sube. Vamos aquí. Y a por él. Fuerza bruta. Nos va a meter tremendo opción. No, no nos mete tremendo opción. Claro, también a diferencia de los otros. Regi Rock, como digo, su fuerte es la defensa física, evidentemente. Pero su ataque físico también está bastante bien. O sea, no es un atacante, evidentemente. Se centra en los defensivos. Pero bueno, tiene buen ataque físico. El Regi Ice igual. Tiene buen ataque especial para los ataques de tipo hielo. Pero lo que predomina es la defensa especial. Y Regi Steel es un equilibrado en todo. Más defensivo que ofensivo, evidentemente. Pero es también equilibrado. También es verdad que a él le viene mejor ser físico. Por los movimientos que puede aprender. Y por su staff. Que es el tipo cero. Vale, vamos a tirar el ultraval. Y nada. Garra metal. Y bueno, esto ya sabemos. A tirarle... A tirarle las ultraval. Y la turnoval hasta que se quiera venir con nosotros. Hice el truquillo en los dos otros capítulos. Pero es que ahora mismo tengo el listón aquí. Si lo hago y fallo. Ya el listón cae así en picado. Yo de momento voy a ir con esto. Uno. Poder pasado. Vale. Si os fijáis, los tres también tienen los mismos ataques. Es decir, tienen maldición. Lo tienen los tres. Fuerza bruta. Lo tienen los tres. Poder pasado. Lo tienen los tres. Y después cada uno tiene unos característicos de su tipo. Lanzarrocas. Que coincide con poder pasado de Regi Rock. Son los dos movimientos de tipo roca. Viento y hielo que tenía Regi Ice. Y garra metal que tiene aquí el colega Regi Steel. Bueno, seguimos. Os voy explicando aquí mientras se van capturando. Os voy explicando datos curiosos de los Regis. Y sobre todo eso. Que al final hay diferencia en los puzzles en todo. Tanto en la cámara sellada como en todas las cuevas de los Regis. Hay diferencias respecto a Rubi y Zafiro. Todo es diferente. En el de Regi Rock. Que era el primero que fuimos. Era ir dos a la izquierda. Dos abajo y usar golpe roca. Que en Rubi y Zafiro sería dos a la derecha. Dos abajo y usar fuerza. En la cueva insular. Sería dar la vuelta a las paredes. Se abrió la puerta. Simplemente dando la vuelta en el sentido de los horarios del reloj. En Rubi y Zafiro sería esperar dos minutos sin tocar en los mandos. Y se abriría. Creo que es mejor esta. Porque la otra era un coñazo. Tardaba un montón. Dos minutos de tiempo real. Dos. Tres. Uy. Casi. Y bueno, en esta. Que como he dicho ya antes. Aquí es ponerse en el medio y usar destello. En Rubi y Zafiro era ponerse en el medio. Y usar vuelo. Poder pasado. No sé si me va a reventar ya. Sí. Vale. Vamos a enviar a Pikachu. Tu enemigo está débil. Pero no te preocupes que no lo vas a matar. Solo quiere usar más ultraval. Me lo voy a dejar en 50. 50. A ver si se quiere capturar. Y después ya después de dejarlo en 50. Empezaré a tirarle turno vals. Hasta que se quiera capturar. Defensa de Red Steel Bag. Sube. Se ha hecho maldición. Baja la velocidad y sube el ataque. Y la defensa. Se escapa. Poder pasado. Nos revienta de una. Se ha subido el ataque ahora. No estoy prestándole mucha atención. De si tiene subido una estadística. O si tiene subido la otra. La verdad. No le estoy haciendo mucho caso a eso. Porque al final como se pone a hacer tantos. Yo que voy hablando. Y ellos que van haciendo tantos maldiciones. Después fuerza bruta. Después maldición. 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 Fuerza bruta. No sé qué. Porque pierdo la cuenta. De cómo van. Aquí se tira una fuerza bruta. Le va a bajar el ataque. Y le va a bajar la defensa. No. Pues tenía que estar bastante subido. Me ha metido tremenda hostia. Verdad que me ha dado golpe crítico. Pero me ha metido tremenda hostia. Vale. Vamos a tirarle otra ultraval. Ultraval. Uno. Casi. Poder pasado. Y... Vamos a ir ya con las turnos. A ver. En el otro lo hicimos. Te vas a capturar. 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 Uno. Dos. ¿No ves? Por eso no quería usar el truco. Porque digo. Me he ilusionado. He visto ahí que se movía. Y digo. Que me sale otra vez el truco. Pero no. Ya no me ha salido. Lo tenía en alto el truco. Y ya no. Meta grueso. Que hace tiempo que no participas. No has participado con ningún Regi. Te toca. Venga. Te vas a venir. Te vas a venir. No. Ya con este el truco no funcionó. Funcionó con los otros dos. Pero con este. Se ha dado cuenta de que eso funcionaba. Y se ha... Ha prevenido. Uno. Maldición. Venga. Continúa. Defensa de Regi Steel baja. Que no baja. Que sube. Que lo que baja es la velocidad. Uno. Se queda siempre en uno. Pero no hace nada más. Venga. Más maldición. Velocidad baja. No bajará más. Y el ataque sube. Y la defensa sube. No sé si le quitarán fuerza bruta. Pero fuerza bruta me da grueso. Con el ataque subido. Lo puede hacer bastante pupa. Dos. Más maldición. Más maldiciones. Pues me comes los cojones. Uno. Por favor. Quiero que te captures ya. Ya está bien la broma. Ya. Ya. Ya está bueno. Ya está bueno. Venga. Captúrate. Anda. Venga. Vende conmigo. Uno. No. Pues si quiere seguir con la gracia. Quiere seguir con la broma. Nada más que me está haciendo maldiciones. ¿Será ya lo último que le queda? No, porque guerra metal tiene muchos PP y no me ha podido gastar todos. Poder pasado y fuerza bruta a lo mejor sí, que tienen cinco cada una. Está paralizado. Está paralizado. Venga. Nada. Otro turno. Venga. Ya vamos por 62. Uno. Nada. Ahora se queda totalmente paralizado. Los turnos que se queden totalmente paralizados por lo menos no nos acercamos al combate. O sea que está bien. Fortejeo, que se llama ahora. Fortejeo. Combate de toda la vida, tío. Yo no sé por qué le cambian los nombres. No entiendo. Como contador. Ahora es contra ataque. Contador. Si ya lo habéis hecho mal desde el principio, pues deja los nombres. Como están dos. No. Digo, creía que a Rejistir le gustaba contador, pero no. No sigue haciendo guerra metal. Al final... Bueno, es que no me acuerdo cuántos PP tiene lanzarrocas, pero creo que... Y viento y hielo también tiene bastantes. Pero Rejistir al final con guerra metal tiene muchos. Tiene muchos. Sigue estando totalmente paralizado. Por favor, señor Rejistir. Necesito que te captures a la D3. No, es que no pasa de dos, tío. Se mueve dos veces siempre. Pero no pasa de dos. Venga. El truco. Uno. No. A Rejistir no le funciona. No nos funcionó la otra vez que lo hicimos. Porque es que te captures, que te captures. Te tienes que capturar. 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 No. Mira, aquí se me ve la mano. Aquí se me ve la cara. Es que creo que el truco es que me tape también la cara y se vea el dedo aquí en primer plano. Aquí. Uno. No. No, no, que con Rejistir el truco no quiere funcar. No funciona. No funciona. No hace la funcionación. Venga. No. No. Dos. Tres. Casi, casi. No es muy efectivo. Vamos, turno. Vamos, turno. Uno. Dos. Que siempre... Vamos, ha habido varios turnos que no se ha movido nada, pero casi siempre se está quedando en dos. No, si es que al final me va a matar a Metagross a base de garras metal poco efectivo, ¿eh? Vamos. Me estás tocando las narices, amigo Rejistir. Por favor, captúrate. Captúrate. Uno. Dos. Dos. Dos es el número. O cero o dos. Pocas veces se ha quedado en una o en tres. Mejor que no se quede en tres, que ya sabéis que me jode mucho. Hemos... Que ya vamos por cincuenta turnos, ¿vale? Que son unas pocas. Y no se quiere capturar aquí el colega. Y bueno, pues ya solo me ataca con garras metal y evidentemente pues me da grueso. Ya está muerto. Usamos el siguiente Pokémon que nos queda sumito. Con la vida entera, que a este sí le afecta bastante la garras metal. No es súper efectivo, pero que es neutro en comparación con Metagross. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que hace va muchísimo, ¿eh? Pues nos va a reventar, ¿eh? Pues es que... Nos va a reventar. Nos va a reventar el ojete. Solo me queda este. Le voy a tener que dar un revivir a Metagross, que es el que más resiste la garras metal. A ver, tengo hierba a revivir. Ah, la hierba a revivir. No me acordaba que era como un Max Revivir. Creía que era revivir normal. Vale. Me queda un turno con este. Que tampoco quiero reiniciar el combate y tener que paralizarlo y crearlo. Que no, que no, que no. Con todo el turno vale que me has gastado, te tienes que capturar. Venga, captúrate. Amigo Registil. Te voy a tirar una Ultraval para cambiar y para sorprender al músculo. Venga. Ultraval de chill. Nada, las Ultraval no les gustan a Registil. Y bueno, pues otra vez hormigón muertito. Vamos, otra vez no, porque no se había muerto. Pero me refiero que otro Pokémon. Y porque he revivido a Metagross, o si no... A ver, amigo Registil. Quiero que te vengas conmigo, ¿vale? Quiero que te vengas conmigo, así que... No es mi amigo. No es mi amigo. No es mi amigo. No se quiere venir. No, 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 no. No se quiere venir. No lo entiendo. Tus amigos se han venido mucho antes, así que uno. Digo, a ver si mirando al micro y centrando ahí, proyectando la voz al máximo. Pero no ha funcionado tampoco. Por favor, amigo Registil. No le caigo bien. Por lo que sea, no le estoy cayendo nada bien. Por favor, amigo. 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 Vente conmigo. Vente conmigo, amigo. Tampoco es el morito del que va. Me está tocando las narices porque el capullo no se quiere venir. Me estás tocando las narices y encima voy a tener que usar una hiperpoción dentro de poco. Y eso no me gusta. Se va a acabar suicidando. O sea, es que si no se captura. Al final, ¿cuántas garras metal lleva? Si llevará... 30 por lo menos. O sea, ya pronto va a hacer combate y se va a suicidar el joyo retrasado por no meterse... A capturar. Métete en la maldita Pokémon, tío, que me vas a gastar. ¿Qué te vas a gastar los PP? ¿Ves al centro Pokémon? ¿Ves al centro Pokémon? No. Me quita, vente. Otro más resisto. Si no me da el golpe crítico. Tienes que ir al centro Pokémon. Así que... Uno. No. Y es que claro, ahora tengo que gastar otro turno en darle la max poción. O el restaurar todo o lo que tenga por aquí. Super poción, max poción. Mira, además la tengo seleccionada. Así que perfecto. Está paralizado, ¿vale? Eso es bien. Venga, te tienes que venir, te tienes que venir, amigo. Amigo, amigo, amigo. A ver. Pedazo de retrasado mental. Te vas a morir. Te vas a morir. Captúrate. Te vas al centro Pokémon. Y te quedas tranquilito en el PC, pero con vida. ¿Vale? Por favor. Que ni se mueve, tío. Es retrasado. Es retrasado este Red Steel. Es que ya tengo el mote para ponerte como te captures sin tener que reiniciar el juego. Porque te hayas debilitado. Ya te tengo mote, ¿eh? Un golpe crítico. No es muy eficaz. Sí, sí. Pero el crítico yo me lo he llevado. Es que me quedan 35 de las 99 que conseguí. Que compré. Más una que teníamos. Me quedan 35. 34 ahora con esta que hemos usado, creo. Sí, 34. Y el maldito Red Steel, que no se quiere capturar. Te podías capturar ya, ¿no? Ya, como broma. Como broma, yo creo que ya está bien. Así que, venga. No lo entiendo. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Por favor, captúrate. Me estás hinchando ya las narices. Se está quedando el vídeo muy largo. Y eso no es plan, 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 no es plan. ¡Vamos! Ya te tengo mote. Su cuerpo está compuesto de metal más duro que hay. Una misteriosa sustancia que, además de ser muy sólida, se contrae y dilata con facilidad. Retrasado. Sé que lo he dicho, que si se capturaba, lo iba a poner el mote. Dios mío, no sé cómo ha podido costar tantísimo el Red Steel, tío. Ya os lo dije. Los Red Steel me cuestan mucho. No se quieren venir nunca conmigo. Pues aquí están. En fin, vamos a venir a Malvalona. Vamos a pegarle un curadito. Y vamos a venir a ver aquí al amigo retrasado. Que está aquí. Es dócil. O sea que encima es neutro, lo que os he dicho antes. Si os fijáis, mira, 71 y 69. Hay dos de diferencia. Y en defensa especial y defensa también hay dos de diferencia. 129 y 131. La velocidad es su punto floco. He dicho floco. O sea, flojo. Y flaco, floco, floco. No sé. Bueno, es su punto flojo. Y bueno, pues tiene esto. Tenía 35 gramos metal. Yo no sé por cuántas iría. Pero estaba a puntito de suicidarse. Así que, pues nada. Listo. Se ha quedado un capítulo largo. Pero es que el maldito... No voy a decir palabrotas. Porque ya he dicho muchas. Pero es que después me desmonetican el vídeo. Y está feo. Entonces eso. Que no se quería venir. Pero bueno, ya está capturado. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Un like para apoyar la serie. Que desayunos que ayude muchísimo. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Que vamos a ir a por la tías y la tíos. Hasta luego.